Hola chicos, hoy vamos a comenzar nuestra lección número 4 NUMBERS AND COLORS Vamos a ver qué tenemos hoy ¿Qué colores puedes identificar en inglés? Vamos a ver estos toys y qué colores puedes identificar Primero color, color red Repita conmigo Red, red El teddy bear es color red Blue, blue Repita conmigo Blue, the teddy bear is color blue Yellow, yellow Repita conmigo Yellow, the teddy bear is color yellow Purple, purple Repeat with me Purple, the teddy bear is color purple Green, green The teddy bear is color green Repeat with me Green, orange 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 Repeat with me Orange The teddy bear is color orange Great job kid Now, let's go and practice Complete this worksheet at home Completa hasta allí en casa con la ayuda de tus padres You have to color the butterfly according to the numbers Debes colorear la mariposa según los colores dados abajo Number one, color yellow Number one, color yellow Number two, color blue Number two, color blue Number three, green Number three, color green Number four, red Number four, color red Number five, orange Number five, color orange Una vez que termines tu tarea Send a picture to your teacher through whatsapp Una vez que termines, pídele a tus padres que envíen tu evidencia a través de whatsapp en el grupo preschool a tu profesora de inglés Now, let's watch a video Magic number world Six, six, number six Oh yeah! Pay attention Six little ducks went out one day Five fat ducks and a skinny duck But the mother duck said It's time for lunch It's time for lunch Waddle, waddle, six little ducks went home One, two, three Three, four, five, six Hey! One, two, three Three, four, five, six Hey! Waddle, waddle, six little ducks went home One, two, three One, two, three Three, four, five, six Hey! One, two, three Three, four, five, six Three, four, five, six Three, four, five, six Hey! One, waddle, six little ducks went home One, waddle, six little ducks went home Ahora practicamos trabajando con esta actividad. Vamos a practicar realizando esta actividad. Count and match. Count the dices and match with the corresponding number. Cuenta los números dentro de los dados y únelo al número correspondiente. Tenemos números de 1 a 6. Después de terminar, envíe una foto a tu profesora por WhatsApp en el grupo Preschool. Una vez que hayas terminado tu tarea, pídele a tus padres que envíen una imagen de tu trabajo al grupo de WhatsApp Preschool a tu profesora. ¡Excelente trabajo, niños! Recuerda que estén saludos, cuidarte de ti, cuidarte de ti y sean buenas, niños! ¡Hasta la próxima clase! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!